Continuamos en directo en Cantaria por la mañana, cuando se cumple en la una en punto de la tarde y un martes más nos vamos a ir de viaje. Si han estado atentos al sumario, ahora han visto que nuestro destino de hoy es Berlín y creo, Cristina, muy buenos días, que hoy está bien clara la elección del destino porque estás recién aterrizada ayer mismo por la tarde de esta ciudad, ¿verdad? Exacto, esa es la razón y aparte de que me lo he pasado también en Berlín, que he dicho esto, esto lo tengo que contar. ¿Qué debemos tener en cuenta, como siempre te pregunto, Cristina, antes de salir de viaje hacia Berlín? Pues nada, porque Berlín es una ciudad europea, capital, y nos vale, no tienes que hacer ni papeles, ni cambios de monedas, ni nada. Así que simplemente calzado cómodo, ropa cómoda y muchas ganas de andar y de conocer una ciudad muy viva. ¿Qué época del año es buena para viajar? Tú has estado ahora, en el mes de mayo, ¿sería un mes recomendable? ¿Hace falta que sea un poquito más de verano para tener mejores temperaturas? Yo creo que el mes de mayo, la primavera, ya tarde, a partir de mayo, es perfecta, pero sí, en verano, por ejemplo, te garantizas más el buen tiempo, porque la verdad es que Berlín, aunque es una ciudad que se puede visitar todo el año y siempre hay cosas que hacer, creo que con buen tiempo luce bastante más. Si vamos allí en diciembre, nos hiela, nos nieva, nos llueve y está horrible, pues lo vamos a disfrutar menos, seguramente. ¿En verano tienen altas temperaturas o es una temperatura soportable, como dices, para ponernos calzado cómodo, ropa cómoda y salir a conocer la ciudad? Nada, se puede llevar perfectamente, no es Sevilla. ¿Cuáles son los mejores enlaces, Cristina, que tenemos para viajar, no sé si desde Santander, o nos tenemos que desplazar a otra ciudad para hacer ese enlace con Berlín? Pues lo más cómodo para nosotros desde Cantabria sería ir a Bilbao, allí opera Vueling, opera en otras compañías, pero Vueling es la más barata, con lo cual probablemente nos interese bastante, y tiene vuelo directo con Berlín, con lo cual, si tenemos suerte con un poquito de tiempo, pues podemos coger algo muy económico, el avión llega al aeropuerto de Tegel, no sé cómo se pronunciará, pero así se escribe, y desde allí a la ciudad podemos llegar por 2,60 euros, o en autobús, o en la misma línea de metro y tren, también se puede llegar, el precio es el mismo, al punto de la ciudad que queramos, con lo cual está muy cómodo, no llegamos a un aeropuerto que está perdido en mitad de Alemania. ¿Más o menos cuánto tiempo es ese desplazamiento desde el aeropuerto hasta la capital? Pues no es muy largo, a mí de hecho se me hizo corto, pero bueno, por si tenemos que cambiar de autobús, tren, tren, otro tren o metro, que es bastante probable porque la ciudad es muy grande, pues no sé, 40 minutos, échémosle, pero igual es media hora, vamos, o igual una hora, depende a dónde tengamos que llegar, pero vamos, que está cerca. Una vez que lleguemos a la ciudad, Cristina, ¿en qué zona nos recomendarías buscar el alojamiento para desde ahí, digamos, montar nuestro punto de campaña y salir al resto de la ciudad? Bueno, pues Berlín es muy, muy grande, o sea, realmente es una ciudad, así como Londres es muy grande, pero es que Berlín parece muy, muy grande, eso es muy extensa en, pues eso, en terreno. Entonces, hay un montón de oferta de alojamiento, yo os puedo recomendar dónde me he quedado porque he encontrado esta vez, sí, un hostel que me ha gustado mucho, está en la parte del este, cerca de Warchauen, que es una parada que no se pronuncia así, se dice Warchawa o algo así, y se llama Sunflower Hostel. Ahí tenemos todo tipo de camas, desde camas por 10 euros en habitación compartida, hasta habitación parada por unos 40 euros, o incluso alquilan también como apartamentitos. Está súper limpio, está súper bonito, es como muy hippie, muy chulo, está en zona segura, muy cerca de la parada, y yo creo que los peces son bastante razonables. También tienes opción, si quieres, por 3 euros más de añadirle desayuno, para poder desayunar allí, el wifi abajo va muy bien. Yo es un sitio que recomendaría, no obstante, lo de siempre, hay un montón de alojamiento, cada uno que busque lo que le interese. En las imágenes que hemos visto y que vamos a ir viendo mientras hablamos con Cristina, hay fotografías de ese hostel para que se hagan una idea de lo que es un hostel, porque hay muchas veces que la gente piensa en un hostel y se hace una idea de algo que está bastante mal, y en el caso del que tú estás recomendando en este momento, Cristina, estamos viendo ahí las imágenes de las habitaciones, todo perfecto, ¿no? O sea, a mí me pareció, estoy acostumbrada a ir a muchos hostels, y hay unos que están mejor, otros que están peor, otros que son lamentables. Entonces, este es de los buenos, a mí me gustó mucho, sobre todo me dio mucha sensación de limpieza, que es algo que a veces extraña en los hostels, estaba muy, muy limpio, y eso es una de las cosas que me gustó. Y luego aparte, tiene el plus de que en las paredes estaban todas llenas de pintadas, pero de murales muy bonitos, había un montón de muñecos de Barre Sésamo, pues había una imagen de Darth Vader que hemos visto ahí, había un montón de cosas que lo hacían en un sitio muy personal y muy curioso para estar a mí, y me gustó mucho, la verdad. Esta es tu recomendación para alojamiento, si no eligiésemos esta zona de la ciudad, ¿qué otras zonas serían buenas para buscar alojamiento, para que nos saliese relativamente económico? Porque me imagino que haya zonas en las que el alojamiento sea más elevado. Pues hombre, en la zona, el este es más barato que el oeste, todavía sigue un poco esa división, en el este va a salir más barato casi seguro, pero bueno, también hay buenos, igual alguien quiere ir a buenos hoteles, por ejemplo en la zona de Mite, que es como, pues igual podríamos decir que es el centro, a tiro de piedra a la puerta Brandenburgo, pero ahí seguramente va a ser más caro, de hecho yo lo que miré pues sí era más caro, pero igual tenemos más hotel-hotel, que nos apetece más ir a un hotel, eso es mirar cada uno y lo que guste. A la hora de movernos por la ciudad, aparte de patearla bien, ¿qué medio de comunicación recomendarías? No sé si a través de tren, si hay posibilidad de tren, metro, autobuses para ir viendo la ciudad. A ver, así como en otras ciudades siempre digo, no, esto se puede hacer muy bien andando, Berlín no es una ciudad para hacer andando, porque aunque haya que andar para verla, es que es bestialmente grande. Entonces lo que tienen es una red de metro y tren, de hecho yo soy incapaz después de varios días de distinguir cuál es el metro y cuál es el tren, porque sale todo en el mismo plano, y en realidad te da un poco igual, porque el billete te vale para los dos indistintamente. Entonces con ese plano puedes ir a donde quieras. De hecho hay una aplicación móvil, igual que la del metro de Madrid, pero con metro de Berlín, que tú metes, quiero ir aquí, o sea, estoy aquí, quiero ir a este otro sitio. Lo metes ahí, te indica el tiempo, los cambios que tiene que hacer, está muy bien. A veces resulta un poco lioso en las paradas, porque son muy grandes o muy simétricas, como muy organizado alemán, pero es difícil encontrar los trenes donde salen, porque hay tantos, pero bueno, nada que no se pueda subsanar con un poco de atención. Y además los billetes, hay un billete de, hay varios billetes, pero bueno, por dos sesenta o así, puedes viajar durante varias horas, subir y bajar todas las veces que quieras, o por menos de siete euros tienes un billete para todo el día, lo compras, lo picas en la máquina, y puedes viajar despreocupadamente en todos los trenes, en todos los metros y también en los autobuses. Puede ser una opción muy buena, porque vamos a tener que coger autobuses y trenes. Entonces, ¿por dónde empezaríamos la visita a Berlín? ¿Cuáles serían los primeros sitios que nos recomendarías para ver? Pues bueno, aquí puedo hacer dos cosas. Puedo deciros que hay una visita, un tour guiado gratuito, de esos que pagas la voluntad, que empieza en la Puerta de Brandenburgo todos los días a las once y a las dos, y es en castellano. Entonces puede ser una muy buena opción para llegar y no estar perdidos. ¿La primera toma de contacto con la ciudad? O sea, esa para mí me parece una cosa ideal, porque eso te lleva a los sitios principales, a la Puerta de Brandenburgo, al monumento al holocausto, te explica un montón de historias sobre la zona más, pues bueno, la Segunda Guerra Mundial, te llevan al muro, etcétera, etcétera. Eso puede ser una opción. Y la otra opción es que hagamos las cosas por nuestra cuenta, que también es totalmente válida. Entonces, yo por nuestra cuenta recomendaría la Puerta de Brandenburgo, que es esa imagen mítica que todos tenemos de Berlín, y el atardecer está preciosa. Recomendaría visitar el Reichstag, la cúpula, que es la cúpula que cubre el Parlamento Alemán. La entrada es gratuita, pero hay que reservar, ¿vale? Hay que reservar, pues desde casa, con un par de días de antelación, no cuesta nada, simplemente es una cuestión de seguridad. Y de hecho, nos van a pedir una hora, pero es orientativa, aunque llegues un poco más tarde, como hice yo, puedes pasar y no pasas. No pasa nada, son amables. Sí, y es muy bonito. Aparte de que es gratis, las vistas son muy buenas, ves todo alrededor. Te dan una audioguía también en castellano, si quieres, y es gratuita también, con lo cual te enteras un poquito de la historia, de cómo se hizo. Y el edificio es impresionante, lo vamos a ver ahora en imágenes. Es impresionante, es una pasada. No sé cuántas toneladas de cristal, o sea, es realmente bonita. Merece mucho la pena verla. Luego, ¿qué más podemos hacer? Podemos ir al Monumento al Holocausto, que está al lado. A mí me parece horroroso, pero bueno, la gente... Son esos bloques grises que también muy emblemáticos, pero son, para mí, horrendos. No le veo yo... No estuvieron muy acertadas con ese monumento, en mi opinión. Y, por supuesto, tenemos que ir a ver el muro. Hay diferentes tramos de muro a lo largo de toda la ciudad, cada vez menos porque se va desmantelando, pero hay una parte que se llama la East Side Gallery y allí tenemos la parte probablemente más larga de muro y están los dibujos más emblemáticos. Pues no, pues está el beso, hay una suerte de guernica, hay un coche lindo de una carretera, está todo lleno de pintadas de artistas que se han hecho después. Y las caras esas también famosas, que a mí también me parecen un poco feas, pero bueno, que son famosas y a la gente nos gusta verlos, no ser un poco guiris. Y esa zona está muy bonita y además tiene letreros explicativos en castellano, pero los tiene. Y otra cosa que yo no me perdería bajo ningún concepto es ir al barrio de Krohuber, que la voy a pronunciar fatal, pero bueno, Krohuber, porque está lleno de vida. Es un barrio como muy de artistas y hay un montón de locales para tomar cafés, para comer, para alternar, muy chulos. Y aparte las fachadas están muchísimas pintadas. Bueno, hay que decir que Berlín en general es una ciudad llena de grafitis, vamos a ver grafitis y pintadas por todos lados, pero en este barrio eso es especialmente llamativo y a mí me gustó mucho, me ha parecido muy bonito. Hemos hablado de medios de transporte, hemos hablado de lugares que visitar. Cristina, no te he preguntado por cuántos días recomendarías tú para una visita a Berlín y para conocer un poco a fondo la ciudad. Para una primera toma de contacto creo que un fin de semana está bien. Lo de siempre, cuanto más tiempo estemos, pues mejor. Por ejemplo, no hemos hablado de la Fuerte de Museos, que es muy grande en Berlín y hay una zona que es la Isla de los Museos, donde podemos encontrar varios y en uno de ellos está el altar de Pérgamo, por ejemplo, que es impresionante, y las puertas de Babilonia. Si nos llueve o si nos gustan los museos o queremos hacer una visita más cultural, a mí me parece parada obligatoria porque es un sitio también realmente impresionante. Parece que el museo se hubiera hecho sobre lo que guarda, porque guarda cosas tan grandes, también parece que en Berlín todo es a lo grande, que es digno de ver ese sitio, por ejemplo. En cuanto a los medios de transporte, nos has comentado que más o menos es económico, tenemos opciones de billetes bastante buenas para recorrer la ciudad. En cuanto a lo gastronómico, Cristina, comer, cenar en Berlín, ¿cómo es económicamente? Pues mira, es una de esas ciudades en las que aunque vayas de mochilero puedes sentarte a comer siempre dentro de un sitio. Es bastante barato y ni siquiera hace mucha falta saber dónde ir. Evidentemente siempre nos la pueden colar y siempre podemos pagar la anovatada, pero mirando un poquito es muy fácil comer por 5, 6, máximo 10 euros y comer muy bien. Por ejemplo, si hablamos de gastronomía alemana, pues a la que comer salchichas. Hay que comer curry rust o brassburg o algún gust de esos que están muy ricos, valen nada. Acompañado de cerveza. Acompañado de cerveza. Y ojo con la cerveza porque nosotras recién llegadas pedimos y una cerveza, cerveza de medio litro. Una cosa que me llamó muchísimo la atención de Berlín es que se ve muchísima gente bebiendo cervezas de medio litro por la calle. O sea, que no sé, aquí tú vas... Vamos, que se le llevan como el café, como el que va con el café en la mano. Totalmente. Es increíble. O sea, es como, pero bueno, o sea, ¿y esto? Porque aquí en España, pues eso no se... No, no, aquí les vemos a ellos solamente en verano y nos echamos las manos a la cabeza, ¿no? Pues sí, es un poco eso. Pues sí, tú vas a ver muchísima gente con cervezas de medio litro y muchísimos fotomatones, que eso es otra cosa que me ha llamado muchísimo la atención. No he encontrado la causa de por qué hay tantos fotomatones en Berlín, pero cada tres pasos fotomatón y muy barato, estos euros el fotomatón. Así que te puedes llevar a una instantánea muy divertida de Berlín si quieres. Y comer, decíamos, pues eso, salchichas con un tubo, con curry muchas veces, pero están muy ricas, hay que probarlas y luego aparte hay tailandeses, vietnamitas, kebabs, como vamos, infinitos, todos los restaurantes turcos del mundo están en Berlín y hay mexicanos, hay lo que queramos. La oferta gastronómica es muy buena y al que le guste probar cosas diferentes, Berlín es su ciudad, eso está claro. A mí, por recomendaros algún sitio, me gustó mucho en la zona de Krugberg un sitio vietnamita, yo no había comido vietnamita en mi vida, un sitio vietnamita que se llamaba La Cocina de Buda, Buda's Kitchen y comimos muy bien, o sea, comimos unos arrocitos y bueno, la verdad es que no sabría muy bien decir lo que comí, pero estaba muy rico y creo que gastamos entre dos personas ocho euros, cosas así, sentados en un local precioso, súper bien. Y justo al lado de ese sitio, a escasos 100 metros, hay un café que se llama Yoga Nudeli Café que nos dijeron que ponían el mejor café de Berlín y yo no diría que ponen el mejor café de Berlín, pero sí que diría que ponen la mejor tarta de jengibre que he probado en mi vida, o sea, qué cosa más rica, un sitio muy auténtico que nos encantó, o sea, a mi compañera y a mí nos encantó, volveríamos ahí seguro y además en las tazas tenía la gracia de que tenían pintado un bigote, entonces tomabas el café y te salía bigote. Creo que además has estado también en un evento deportivo, Cristina no es la más futbolera, pero ahí se ha colado, ¿no? Bueno, pues sí, ha coincidido que este viaje a Berlín era, se libraba la final de Copa alemana o algo así, creo, entonces dijimos, oye, ¿por qué no? Vamos a ir al Estadio Olímpico a ver qué se cuece, ¿no? ¿Qué hace esta gente? Y sí, sí, ahí nos plantamos, el ambiente era muy divertido, imposible entrar al partido entre el Bayern de Múnich y el Borussia Dortmund, pero bueno, estuvimos ahí con los hinchas, lo pasamos muy bien, estuvo gracioso y ya está, con la misma nos volvimos, vamos, que tampoco, ya vas tú. Bueno, ¿alguna recomendación que nos quede pendiente? Me imagino que durante estos días tendrás colgados también tus spots en la web, no sé si alguna recomendación que nos queda pendiente sobre Berlín. Pues sí, a mí me gustó mucho para alguien que le guste salir por la noche, Berlín es una ciudad que parece que duerme muy poco y nosotras encontramos un bar muy grande que parecía un bar del casco viejo de Bilbao que se llama Clash que ponía música heavy pero no la ponían muy alta, entonces el local era precioso de ver, el ambiente era muy bueno, la cerveza buena y barata y yo lo recomendaría. Pero bueno, si no nos gusta ese tipo de música, por supuesto, que es algo muy peculiar, yo tampoco soy una super fan del heavy precisamente, por esa zona hay un montón de locales a los que se puede ir y pasarlo muy bien y los precios son similares. ¿Es una ciudad segura? Sí, a mí me pareció muy muy segura, o sea, Berlín no es una ciudad muy segura, hay mucha inmigración, se ve muchísimo, o sea, hoy es por ejemplo, hay muchísimos turcos y hoy es mucho hablar en turco y es como, a ver, pues estoy en Berlín porque esta gente no habla en alemán, bueno, pues es lo que hay, pero vamos, a mí sí me dio la sensación de muy seguro, en ningún momento me sentí, uy, van a pasarme 10.000 desgracias se me van a robar. que hay veces que en una ciudad grande te sientes un poco como perdido. A ver, y también es cierto que evitamos meternos en barrios raros o por ejemplo, pues si ves que esta calle es súper, súper, súper oscura, que las calles son bastante oscuras porque no, o sea, allí lo de la luz ahorran mucha luz, no me extraña que no tengan deudas porque vamos, no las entienden las farolas ni para Dios, pero bueno, sitio raro, pues no te metes, vas por otra calle y ya está, siempre hay una avenida grande para ir y como turistas tampoco creo que tengamos mucho problema. Una cosa sí, que no se me olvide, una opción para moverse también es la bicicleta. Berlin está llena de bicicleta, hay mucho caro el bici, por 10 euros puedes alquilar una bici para todo el día y bueno, puede ser una forma bonita, saludable y no muy cara de recorrer la ciudad que también me gusta. Bueno, pues que no solo hay bicicletas en Amsterdam de lo que hablábamos el otro día. Cristina, nos vemos aquí la próxima semana, muchísimas gracias, elegimos nuevo destino y ustedes no se marchen, se quedan con nosotros, de viaje ya nos iremos otro día porque ahora nos vamos con nuestra sección con estilo propio en tan solo unos minutos.